En California, puede haber terremotos en cualquier momento. Por eso, prepárate con Earthquake Warning California, que te ofrece gratis. La aplicación MyShake. Alertas de terremotos en Android. Y alertas de emergencia inalámbrica para todos los teléfonos. Al recibir una alerta o sentir un temblor, agáchate, cúbrete y sujétate. Que no te agarre desprevenido. Visita hoy mismo earthquake.ca.gov. Gracias por ver el video.